Algo de tiempo, algo de calma Algo de nosotros fuente de poder Hago esta mierda si no se me pudre el alma Los odiadores no pueden creer Algo de tiempo, algo de calma Algo de nosotros fuente de poder Hago esta mierda si no se me pudre el alma Los odiadores no pueden creer Quiero ser paz del apellido del Tim Rubén Magia en el aire del templo, hojitas de laurel Aboque cueste como esa laurel Suden axilas, cada jugada aplaude negros silas Y si la noche se presta, está para lamas Esquipo bigotes, yarao palemes La verdad está en boca de quien soporta llagas Si llegas avisa y no termines en meme Si estás buscando fama, echaste a dormir en la cama del living Un portal que ahoga en llamas Nadie te salva, así te queda una llamada Decide a quien llamas Ya no vivo giles, jardines, fuente de flayba Debido a laca, mi rapeo son vibraciones del buffer Carricado, de que lado estás, decidete El conocimiento es libertad, elige bien Me exijo, tripa y cora escribo Estripa y cora no hay lugar para falacias Ni para débiles, ni para débiles Un amor al origen, música de mi región El pasaje, donde crecí, el colegio y el club Regio, camino con auriculares Por la ribera, me siento al mundo Rivero, Valentina, Alcina Cuantos minutos con el puente de fondo Y salen de avenida, saben de la movida Luces de la ciudad que nadie sabe No necesito